¡Es él! ¡Oh, él es tan sexy! ¡Sí, señor! Esto va por ti, Juanma. Tal vez, debes tirar el trigo. Bueno, gente, que buenas a todos. Yo soy Budi y vamos a hacer, como hacemos todos los años, una recopilación de los regalos que os han regalado de Papá Noel y Reyes. Pues estas navidades, pero tiene que ser de eso que me habéis enviado. Caras, que gilipolles. Me han enviado unas esposas, unos consoladores. ¿Cómo voy a subir eso que estamos ahora en un partido? Por favor. Tenemos a barra baja, jvsv. Barra baja, o sea, Javi de toda la vida, que nos envía, pues lo típico que tenéis que tener todos, una protección facial, una máscara que ya sé que hay muchos que por el postureo, bendito sea el postureo, está por encima de todo. Lo entiendo y lo comparto y lo respeto, pero hay que llevar protección facial. Y ahora no me sirve la excusa de que me rompe la estética de las fotos, porque hay notas ortopédicas como esa, que era tradicional, pero hay protecciones faciales muy interesantes y muy ergonómicas que se adaptan perfectamente a tu lot out. Entonces, creo que hoy en día no es una excusa no llevar protección facial. Ojo, que si queréis llevarlo, da un poco de palo dispararos en la cara. A mí no me apetece. Si tenéis cuerpo, voy a dar al cuerpo, pero si ofrecéis solo la cara, si te voy a dar en la cara, si es que te vas a llevar puesta. Pero yo también me siento mal. Es un sí, pillas tú, pero también me está doliendo a mí. Entonces, para evitar esas cosas, poneros algo en la cara, por favor. Luego nos envía dos cargadores mid-caps, unos Rossi, unos Bo, no sé qué marca será. Son iguales que los que llevo yo, modelo que intentan imitar a Mimbo, no me acuerdo. Así que bueno, si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. Luego tenemos una Rankin 4K, la nueva cámara de Rankin que graba espectacularmente bien y la que usamos nosotros para los Skowcam. Con una lente, creo que es unos 45 milímetros, por el tema de la montura de Plane Exploder, que es otro youtuber que hace cosas en 3D y vídeos súper chulos. De autor desconocido, porque se me ha olvidado guardar tu nombre. Pero bueno, creo que también se me ha olvidado subir algunas fotos. O sea, si no os veis en el vídeo, yo lo siento mucho. Pero es que al convertirlo, creo que me han desaparecido fotos. No obstante, el autor de esta foto creo que vuelve a aparecer en otra, así que ya te mencionaré. Siguiente foto, tenemos una AW Custom de Alex Barra Baja Ersof para todos. Es un chaval encantador que tiene un canal en YouTube. El chico está empezando, todavía le queda mucho rodaje y aprender muchísimo. Pero creo que sabe transmitir y que tiene dones para, dentro de unos cuantos años, convertirse en un gran youtuber de Ersof. Así que vamos a echarle un cable y aquí os dejo su canal, recomendadísimo. Vale, chicos, el modelo está compuesto por muchas letras y números sin sentido. Así que si os mola, me lo decís y os lo digo. Es una pistola muy bonita. Lo que pasa es que esta marca no acabo yo de pillarle el gustillo. Pero oye, estéticamente son una auténtica locura. Mola muchísimo. Luego tenemos a Dylan. Dylan es un maestro de la fotografía, curtido en mil batallas fotográficas. Le llamaron para grabar la película de la noche de las bestias. Ya sabéis, maneja perfectamente las sombras. Es que no tienes ni puta idea de fotografía. O sea, lo que ha querido hacer Dylan es... Yo tengo el lot out negro. Vamos a combinarlo con un fondo negro y una luz. ¿Qué cojones? No hay luz. Dylan, ¿qué mierda de fotos es esa? Yo entiendo que las fotos son caseras, tío. Pero cúrratelo un poco más. Pues nada, tenemos ahí lot out. Y podemos ver así un poco entre las tinieblas su Glob 23 de la marca Saigo. Que básicamente es una cajota bueno. Al menos es muy parecida y tiene pinta de salir de las mismas fábricas o de ser usada con los mismos moldes. En la cara opuesta de la moneda tenemos a lo que debería haber hecho Dylan. Que, bueno, es una foto sacada por ECAT barra baja Jesús de su nuevo chaleco. Encima nos lo envía configurado. Tío, Jesús, así sí da gusto. Aprender de Jesús. Este sí. Jesús se nota que la cia ilusión saldría en el vídeo. He dicho, voy a pasarle al Woody una foto en condiciones. Y bueno, pues es un chaleco TMC. Un multicam, un CPC espectacular. Viene ya configurado con sus tijeritas, sus cargadores, con su pinturita azul. La cual no os voy a decir para qué sirve. ¡Ja, ja, ja! Habéis preguntado un huevo para qué sirve la pinturita azul. Mira, no os voy a decir para qué sirve la pinturita azul. Pero os voy a decir una cosa, ¿vale? Si cogeis un rotulador azul, ponéis letras y números en vuestro lotagote, en vuestras réplicas, vais a ser full operatos. Ya está, o sea, os ganáis el respeto de mucha gente. Da igual lo que pongáis. Aunque pongáis pollas, da igual. Si lo ponéis con ese rotulador, sois full operatos. Hacerme caso. Es mi troncho a tope. Bueno, siguiendo con Jesús, nos envía otra foto de su MP5 SD5, creo que es. Quizá me esté equivocando ahora mismo. Esto de la marca Jingong. Bueno, una marca sencillita para empezar. Para aquel que quiera una réplica, como imagino que será su caso, secundaria para jugar solamente CQBs. Creo que es una opción bastante interesante. Yo quizá me hubiera ido a por la cima, la Blue Edition, que creo que está bastante bien, del MP5, justamente. Pero bueno, es una opción bastante económica y totalmente aceptable. Luego tenemos aquí una réplica que a mí personalmente me encanta y la recomiendo a todos. Por si me preguntáis, una réplica calidad-precio que está bastante bien, sin gastarse mucho dinero. Tenemos el MK18 de la marca Spec Nams. Creo que esta es la versión Daniel Defense. Ahora mismo no alcanzo a ver con la culata CTR. Una auténtica locura la réplica. La verdad es que es preciosa y es bastante resistente. No me parece para nada cara. O sea, una opción muy, muy a tener en cuenta. Luego pasamos a Eric, que aquí Eric nos envía una foto para que le vea bien su mujer. Con un hombre varonil, mirar qué brazo. Espectacular, encima con doble camiseta ahí, marcando todavía más su virilidad. Nos envía una foto con su 416 de la marca Humarex. Básicamente es una Vega Force. Que me parece un tochón de réplica. A mí me encantan los 416. Quizá la culata esa no me acaba de convencer. Pero bueno, la réplica es una auténtica locura, es una maravilla. Y tu siguiente compra tiene que ser una mira de aumentos. Punto rojo. Yo, sería mi elección. Luego, Eric nos envía una segunda foto. En este caso es una Glock, pero no es la Glock 10... No, la Glock 45, ¿vale? Nos envía Eric su Glock 45 nueva de la marca Vega Force Humarex. Ya sabéis cómo queda este rollito. Ya dicho, yo personalmente me hubiera ido quizás a por la nueva Glock 19. Que han sacado, que me parece una auténtica maravilla. Es preciosa y va muy bien. Pero bueno, le ha gustado esa. Ha sido su elección. Y para nada es una mala elección. Nos vamos ahora con RJ. Que este fue el ganador del sorteo. Y lógicamente su regalo será la pistola automática de Tokio Madrid. Con el parche de Ranger. Y el parche nuestro de Battle of. Así nada, tío. Que lo disfrutes. Y ya nos pasarás algún vídeo disparando automático. Si te dejan ojo. Si te dejan. Nos vamos ahora con Joel Kale Kilo X. Que sabe lo que es. Y bueno, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Para los que no sepáis. Esto es una 4.16. La versión DefGuru. Con retroceso eléctrico. De la marca Tokio Marui. Próximamente. Ya lo tengo ahí grabado. Pero todavía no me han dejado subirlo. Voy a hacer un vídeo hablando de Tokio Marui eléctrico. Estas réplicas, como es este caso. Que tienen un poquito de retroceso. Me parece una réplica. Que es demasiado cara. Para lo que está ofreciendo. Al final. En referencia con Vega Force. Estás pagando unos 200 euros más. Bueno, incluso más. Si la batería es especial. O si lo tienes que curadear. Lo cual es prácticamente obligatorio. En una Tokio Marui. Hoy en día. Me parece. Pues pagar 200, 300 euros de más. Por el simple hecho de que tenga retroceso. Creo que es mucho. Pero oye. La réplica en sí. Es espectacular. Es preciosa. Tiene una construcción. Acojonantemente buena. Y si hombre. Si Joel ha tenido el dinero. Y tiene que. Tiene su dinero. Se lo quiere gastar. Y se quiere meter el capricho. Ole tus cojones. Y adelante tío. No es la mejor opción. Calidad precio. Pero desde luego. Calidad. Es. Brutísima la réplica. Luego tenemos a. José Fernández. Que quería participar en este vídeo. Y dice. Pues mira. Yo me he comprado. Una media de punto rojo de Aliexpress. Y quiero salir. Pues ole tus cojones. Aquí está haciendo el vídeo. Siguiente foto. Ah. Mira. Esto sí. Esto me gusta mucho más. José PHRG. Número largo. La Glock 19. De Vega Force. Human X. Una auténtica maravilla. O sea. Es una preciosidad. Yo no soy mucho de Glocks. No son pistolas que me gustan. Pero tengo que reconocer. Que esto es una réplica. Bien hecha. De hecho. Yo quiero pillarme. Dentro de poquito. Una USP Compact. De la marca. De Vega Force. Básicamente. Son réplicas. Que van muy bien. Tiran lejos. Y. El realismo que tienes. Es espectacular. Y creo que viene además. Con ese maletín. ¿No? Corregirme si me equivoco. Pero creo que viene con ese maletín. Con el simbolito de Glocks por fuera. Oye. Me parece un detalle. Muy 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 chulo. Bueno. Luego tenemos. A. Joseto Barra Baja V. Que nos envía una foto. En HD Full 4K 1080. Todo eso combinado. Con una nitidez espectacular. Y. No sabe lo que cojones nos ha enviado. Así que se ha dedicado a buscarlo. Como es un regalo me dice. Y cree que es un. ASR 114. De la marca. APS. Si tú lo dices. Yo te creo. Bonito. Es un reto. Si señor. Y espero que funcione muy bien. Miami que es de segunda mano. Puede ser. Porque como ya está. Configurado y pintado. Pues que tengas mucha suerte. Y te vaya genial. Luego nos envía Kiko. Otra foto. Dice. Sí. Que cojones. Yo lo puedo hacer peor todavía. Puedo tapar la luz. Con. Con mi cuerpo. Me quiero salir. Pero que solamente sea mi sombra. Pues lo has hecho. Eres un crack. Fantástica foto. Pero bueno. La réplica. Sí que mola muchísimo. Yo creo que con esa pedazo. De mira telescópica. Que es capaz de verte los peos de la nariz. La va a usar de tirador selecto. Y bueno. Es la SA-B16. Por si queréis buscarla. Una réplica. Que lógicamente. Hay que gradear. Hay que meterle chicha. Hay que meterle pasta. Pero que es una base. Muy interesante. Que la disfrutes. Es maquinón. Nos vamos ahora. A. A. Bueno. Sí. Nos vamos a. Una réplica. Que es poco funcional. Las cosas como son. Porque un revolver Nersoft. No es que lleve mucho. Encima solo son seis tiros. Frente a los. Pues no. No. No te da. Pero oye. Es una auténtica locura. Esto lo tengo yo en las manos. Y. Mola un huevo. Mola un huevo. Es muy cabezona. Pero también es súper súper ergonómica. Es el revólver de la marca ASG. Dan and Webson. El 715. De seis pulgadas. Puede ser. Y esta foto. Nos la envía. Más. De. Ro. Sí. Bueno. Creo que lo he dicho. Más o menos decentemente. Si no sabéis cómo funciona un revólver. Veis ahí los cartuchitos. La bola se pone dentro. Se meten los cartuchos por detrás. Como un revólver normal. O sea. De fuego real. De toda la vida. Y papá. A disparar. La verdad que. Es una experiencia totalmente única. Y oye. Es más un capricho. Que una réplica funcional. Pero si tenéis el dinero. Yo no les cantaría como opción. Ahora tenemos a Rubén. DP26. Otro maestro de las luces. Y de las sombras. Que nos envía. Su SA58. Que es como una copia de la FAL. Si es que no veo un carajo. Bueno. Que fluya la imaginación. La verdad que el cacharro mola. Pero molaría más. Si se viera. En mejores condiciones. Y ahora tenemos. Pues bueno. Aquí es una foto casera. Pero con una buena iluminación. Con una buena luz. Tenemos a Skull. Barra baja. Painter. Es una Evolution Recon. 13.5. Una réplica bastante bonita. Creo que es negra. Ese color. Te lo da la fotografía. Pero bueno. Es una réplica. En que. V de ADA. Me parece una opción interesante. Para comenzar. En el tema del Airsoft. Disculpadme. En lo que os he dicho antes. Creo que tenía. Tenía más fotos. Pero por alguna razón. No me están saliendo. Aquí en pantalla. Así que. Si no apareciese en el vídeo. Lo siento mucho. Pero de verdad. Me da la sensación. De que tenía más fotos. Incluso. De gente que hace vídeos en YouTube. Y en Instagram. Así que nada. Mi regalito. Yo tengo unos cascos Irmort. Aquí tengo la cajita. ¿Vale? Son unos M32. Que siempre se me olvida el modelo. ¿Vale? La modificación 1. Pero de la generación 3. Son unos cascos que la verdad. Me habéis recomendado mucho. Se escucha decentemente bien. Quizás en este tipo de cascos. Son un poquito más incómodos de llevar. En un mix. Yo creo que quedaría muchísimo mejor. Pero bueno. Ahí están más o menos apañados. Tenéis razón. De lo que me dijisteis. Que son unos cascos. Que bueno. Dentro de los cuatro tonos de volumen. Únicamente se escucha decentemente el 4. Los demás han estado un poco ahí de postureo. Pero bueno. Va siempre en el 4. Y apañado. La calidad de los materiales. La verdad es que es bastante buena. Como bien me estuvisteis diciendo. También me compré el PPT. PTT Pest to Talk. Que siempre me hago medio con las letras ahí. Y sí. Bueno. Es caro. Porque hay que comprarse el cacharro ese aparte. Y nada. Pero contento con la compra. Además el micrófono. La verdad es que es bastante ergonómico. Y duro de pelotas. Mira por donde. Ya había chapado el vídeo. Pero esta. Yo mosca. Me había dejado fotos. Creo que he rescatado todas. Si no todas partes de ella. Así que vamos a darle rápido. Que ya había cerrado. Y vamos al lío. Tenemos aquí a CarlosZS8 con su nuevo chaleco Multicam Warrior. Que te da un toque así como muy de macho. Me gusta como te queda tío. Pero si hubiera sacado la cara hubiera estado todavía mejor. Tenemos por aquí a Francisco Javier. Un suscriptor que me habla bastante. Un chaval súper agradable. Y como no. Pues una pistola automática de Tokio Madri. Se va a poner de moda este paso. Tenemos aquí a Gias Barra Baja Bilbao. Con un maletín rígido de la marca Dragon Pro. Pero la verdad que los maletines rígidos son súper caros. Pero me parece una inversión casi obligatoria. Si tienes una réplica mediamente decente. Para que no se te golpee. Ni se te gire el cañón. Porque luego sí que es verdad que muchas veces me dicen. Es que mi réplica apunto y la bola va por un lado. Digo ya. Pues es que ese cañón está torcido. Lo habéis pegado tantas hostias que quizás sí. Luego tenemos aquí a un maestro de la customización. Que ha dicho. Sí, yo tengo complejo de mi unicornio. Y mi pistola también lo tiene que tener. Y ha decidido ponerle la surfa. Y que le han regalado. A la pistola que le han regalado. Una high capa goldmatch. Sí, es una high capa goldmatch. Pero es de Marui. Corregirme si me equivoco. No sé si es la de Marui exactamente. La cosa es que es un puto unicornio donde lo vayas. Si a ti te mola, tío. Adelante. A mí me parece horroroso. Ahí tenemos a Javi FR. Con su 4.16 de la marca. Vete tú a saber. Porque no me la quiero decir. Y su nueva gorra multicam. De la cual farda muchísimo. Porque le queda de puta madre. Y tú no puedes decir lo mismo. Porque a ese chaval le queda mejor que a ti. Ahora te pillas unos cascos como los míos. Y ya te queda mini troncho a tope. Jiménez barra baja. Guille se une a la secta del HPA. Bienvenido. A partir de ahora te pasarán crono 5 o 6 veces por partida. Pero ahora mismo cuando vayas a un campo. El único que va a llevar su pistola. O su secundaria de gas funcionando. Vas a ser tú con tu HPA. Los demás haremos. Ay. Pablito. Que me olvidaba de Pablito. Pablo MJ. Nos envía unas botas. Unas botas. No sé exactamente qué modelo es. Me la he dicho. Pero no me cabía aquí para escribirlo. La marca Lowa. Una parte de loadout. Que no dais prácticamente ninguna importancia. Porque son caras. Y consideráis que no son importantes. Pero para evitar cualquier tipo de torcedura. Y demás. Y más ahora en invierno. Que estamos jugando con nieve y hielo. Me parece. Para mí fundamental. Imprescindible. Tiene unas botas de caña alta. Ojo. De caña alta. Si las podéis aguantarse. No. Pues lógicamente de una caña media. O incluso baja. Pero si podéis de caña alta. Tenemos también. Ah. Joder con los. Pablo. ¿Qué os pasa? Pablo. Pablo Caro. De 20.01. O 2001. Imagino que sea tu año de nacimiento. Pues nos envía su AK Platinum. De la marca EIL. Su AK 710. Es un AK moderno. Eso es como. Yo creo que viendo eso. Tiene que ser como lo que sale cuando. Un M4 mete su cañón por la culata de un AK. O algo así. Porque es un poco híbrido. Por no decir aborto. Pero oye. Si te mola. La vida. Bueno. Es un AL. O sea. Eso es duro de cojones. Y quien diga que no. Te estará mintiendo. Pero oye. Tiene que gustarte a ti. Si te gusta a ti. Lo demás. Es que te la tiene que sudar. Tres cojones. Y por último. Tengo al. Sniper Seto. Que madre mía. Vaya pinta que tienes. Yo te veo. Y me cambio de acera. Tiene pinta de robar a las ancianitas. Que mierda. Bueno. Tiene su SG10. Es una réplica. Totalmente recomendada. Va súper bien. Y cuesta una cagada. Cuesta muy poquito. Para el rendimiento que está ofreciendo. Y encima la tiene ahí customizada. Muy guapo tío. Mola. La verdad es que tu foto. Mola un huevo. Y espero que lo disfrutes. Este por cierto es el del arrancan. Que me acabo de acordar. Que no tenía dueño. Si os acordáis. Bueno. Y por último tenemos. Ahora sí que sí. A Campos Giralde. Que no es una. Giraldez. Disculpadme. A Campos Giraldez. Campos Giraldez. Me cago en Dios. Que ya traba lenguas. Bueno. No es una réplica que le han regalado ahora. Pero bueno. Me la envío. Y me mola un huevo. Y es endorada. Y es Kani. Y mola. Y tira bien. Y es de gas. Y es Maruinders. Cerramos el vídeo con una MTN. Fuck you. Bodylurso. EDCF policing director Scripture. Layer United. Cornellakan 있는 Instagram Secretary Denstrand. Jedite � Pradel. Bye. 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 ¡Gracias!